¿Quién de aquí o qué mujeres no ha tenido cistitis alguna vez? ¿Qué significa la cistitis? La cistitis es un conflicto de marcado de territorio. En este caso, vamos a suponer, una mujer de pronto con su marido y se reúne con él, se reúne con su jefe y con la mujer del jefe, o la novia del jefe. Y ella se reúne con su marido, el jefe y la novia. Y se reúnen cada dos meses. Y de pronto están ahí en una mesa, y toman vino y cenan, y de pronto la novia del jefe, que es más joven, y de pronto es como que, bueno, lo relojea un poco al marido de ella. Y ella siente una sensación y su cerebro está adaptando ese estrés en la vejiga. Ahora, en ese momento ella no dice, no habla, no expresa, es el mismo conflicto de siempre. La vivencia sutil está en un instante. En el instante en que hay una mirada, por ejemplo. Ahí es donde se hace el estrés. Por supuesto, ella al no decirlo, al no hacer ningún escándalo ni nada, porque ¿qué es lo que está en jaque? La supervivencia. Claro. No, si hace un escándalo, ¿qué ocurriría? Lo echan a él. Entonces nos conviene. Y por eso nos guardamos los conflictos y no lo decimos. Si estuviéramos dispuestos a sacrificar eso, diríamos todo lo que sentimos y haríamos lo que teníamos ganas. Pero no lo hacemos, por eso nos enfermamos. Entonces, en ese momento se vive el conflicto biológico. Ahora, cada dos meses después de esa cena, ella tiene cistitis a la mañana temprano. Y no sabe por qué. Por supuesto, que cuando ella toma conciencia y relaciona las cosas, de dónde viene eso, es ahí donde se desprograma. Y ahora ella comprende. Ah, acá es donde yo estoy haciendo el estrés. O las infecciones urinarias, que son fases de reparación y también tienen que ver con un conflicto de sentirse que traspasan nuestros límites. En el caso de las mujeres que tienen infecciones urinarias, es porque viven conflictos de sentir que se meten en su vida o que se mete su madre o que se mete su padre o que traspasan sus límites en el territorio. Eso es muy frecuente. Por eso aparece la fase de reparación que aparece cuando se soluciona el conflicto, aparecen las infecciones urinarias. Es porque se ha vivido un conflicto de no te metas en mis cosas. Y me lo he guardado y lo dice en mi lenguaje inconsciente. ¡Qué metido que sos! No te metas, no te metas en mis cosas. Es cuando uno siente que traspasan, que uno siente invadido en el territorio, en el límite, uno al no poder poner límites en el territorio, si yo no pongo límites y hago el estrés, entonces ¿quién va a poner límites? Mi biología. Y la mejor forma de poner límites es orinando. Entonces, los animales orinan para marcar el territorio. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando vivimos un conflicto de sentirnos invadidos en nuestro espacio. Un hombre hace cinco años que está solo y en el departamento de arriba vienen personas, una familia, empieza a escuchar los correteos del departamento que está arriba y de pronto empieza a orinar todas las noches. Se levanta dos, tres, cuatro, cinco veces al baño. Y él no sabe por qué. Va al médico, le dice esto, le dice lo otro, le receta medicamentos, pero él no sabe por qué. Hasta que toma conciencia y se da cuenta qué es, por qué su biología está haciendo lo que él no hace. Entonces, la toma de conciencia hace que se desconecte inmediatamente el síntoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!